Muy buenas tardes a todos, a mí me llamo Miguel y soy de Chicago, los Estados Unidos. Bueno, Podero se conoce como la ciudad de tres culturas, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y solo por mirar alrededor de esta ciudad se puede ver como estas tres culturas han trabajado juntos para crear una ciudad tan bea como esta. En los Estados Unidos también nos consideramos una sociedad de muchas culturas, muchas culturas. Pero también hemos tenido problemas con el aceptar de este concepto. Pienso que debemos usar Toledo como nuestro ejemplo. En inglés. I'm Michael, I'm from Chicago, United States. I'm very proud to be here. Toledo is known as the city of three cultures, the Jews, the Christians and the Muslims. And you can see just by looking around this city how these three cultures were able to work together to create a city so beautiful. In the United States we also consider ourselves like a society of many cultures. But we've also had problems with accepting this concept sometimes. I think that all we need to do is use Toledo as our example of the future. Filipinas.